Me va a llevar la tristeza de tanto pensar en ti Ya me duele la cabeza, yo sapeada ante de mi Me va a llevar la tristeza Y eso sé muy bien que sí Voy a vagar por el mundo, a ver si puedo arrancarte Voy a hacerme vagabundo, quiero aprender a olvidarte Voy a vagar por el mundo Pero no para encontrarte Siempre te traigo en mi mente y no te puedo arrancar Te adoro como demente y cada día mucho más Siempre te traigo en mi mente Y no sé bien dónde está Ha de pasar mucho tiempo Quizá no he de olvidarte Moriré de sentimiento Pero nunca iré a buscarte Ha de pasar mucho tiempo Pero no voy a robarte No quiero verte otra vez Eres malagradecida Te fuiste pa' no volver Me dejaste muerto en vida No quiero verte otra vez Y traigo en la vida Y traigo en la mala vida